En Puebla está garantizada la libertad de expresión, como lo marca la Constitución de México. Mencionó el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, al repudiar cualquier acto de violencia contra periodistas. Y la libertad de expresión está garantizada en la Constitución. Además, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha sido enfático en la necesidad de hacer efectiva la seguridad de los periodistas y reporteros para que puedan cumplir con su labor informativa. En este sentido, el gobierno del estado de Puebla se suma a esta cruzada que encabeza el señor presidente para salvaguardar la libertad de expresión y combatir las causas y los efectos de la inseguridad. Al clausurar la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa, el gobernador Moreno Valle lamentó que en los últimos años la violencia contra los periodistas vaya en aumento en algunos países del continente y en diversas entidades federativas del país. Independientemente de cualquier diferencia ideológica o partidista, estamos dispuestos a luchar para garantizar la libertad de expresión y la integridad de los periodistas y comunicadores que trabajan incansablemente para hacer realidad el derecho a la información que tenemos todos los ciudadanos. En representación del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el secretario de Educación Pública, Emilio Chuaifet Chemor, aseguró que agredir a un periodista no solo afecta al reportero, sino que agrede a la sociedad en su derecho de conocer la información. En un tiempo en el que el periodismo atraviesa dificultades, quiero, al nombre del presidente de la República, reafirmar nuestro pleno apoyo a sus esfuerzos, nuestro profundo respeto a su labor, nuestro compromiso por su seguridad. Chuaifet Chemor dijo que se impondrá la ley con toda su fuerza en los lugares donde lamentablemente se ha perdido la seguridad y que afecta a ciudadanos, periodistas y a cualquier persona. Con imágenes de Omar Contreras, informó para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.